TEMPLAMAÑICO TEMPLAMAÑICO Que voy a cantar Que voy a cantar TEMPLAMAÑICO Que voy a cantar Cuenta mi guitarra las penas por notas Pero las desgarra Cantando las jotas Tan alegres suenan Nombrando el pirar Que al fin de la jota Me pierde el compás VIVA VIVA LA VIRGEN La Pilarita Que temblan el baturro La guitarra VIVA VIVA LA VIRGEN La del Pilar Reina de los mañicos Y de sus penas solas Son sus ojos Dos luceros Que despiden Radiantes fulboves Y nos llenan El alma de amores Y de auroras Enchidas de paz Que tienes Que tienes Maño del alma Que tienes Maño del alma Que tantas Lágrimas pierdes Lástima de agua perdida Lástima de agua perdida Que en el rono Te agradece Y ante el pilar Si ante el pilar Si por lloras El caudal Del río Crece Cuanta mi VIVA VIVA Las penas VIVA Pero las desvivan VIVA 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 Tan alegre suena Que me ante el pilar Que viva el bañito Que se ha de contar El bañito Que se ha de contar VIVA VIVA Se ha de contar VIVA 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 Tal跟 VIVA 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 Gracias por ver el video